El día de hoy voy a hacer retos que varios youtubers de Free Fire me enviaron Crec te tengo un reto, uno de los retos más imposibles, no todo el mundo lo puede lograr Y ojo porque les aseguro de que son retos bastante difíciles Que me van a poner bastante estratégico para realizar cada uno de ellos Pero antes de comenzar todos dejen su like y suscríbanse en el canal ahorita mismo Y vean este video hasta el final para que vean que youtubers aparecen en este video Vale chicos empezamos con el primer reto del youtuber Tinka Crec te reto a ganar una partida en lobo solitario pero tendrás que soltar las balas de las armas ¿Lograrás hacerlo? Ok mi bro, ok está bueno el reto voy a tener que botar todas las municiones y jugar solo con las que quedan dentro ¿Cómo? Vale chicos yo creo que para la primera ronda me voy a llevar la Desert mis Crecs Ya que este reto me lo puso Tinka y el Tinka es el rey de la Desert Y pues yo me lo voy a llevar también A ver, una cosa muy importante Tengo que dejar todas las balas mis cracks y jugar solo con las que tengo ahorita A ver que son 8 las que vienen dentro del arma Vente, 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 vente Uy fallé el primer tiro Me quedan 6 balas más Mucho cuidado que no puedo gastar así Tengo que pensar muy bien antes de gastarlas Ok, ok No le contó Oh le di doble tiro rojo Mano que es esto Ah y me quedaron 4 balas Es buenísima A ver, perfecto Me gusta, me gusta loco Me quedaron 4 balas Son salvajes A ver, voy a tener que botar nuevamente para la segunda ronda Porque voy a tener que ganar así la partida Chicos Espero que no se me complique un poco Vale A ver, lo voy a ruchar Lo voy a ruchar Lo voy a ruchar chicos A ver, vamos a rucharlo Vamos a rucharlo Ok, me dio un tiro Me dio un tiro Dios bendito Pero yo le doy otro en la cabeza Oh lo bestia loco Que tiro que le di En la cabeza Solo gasté una bala en esta Wow hermano Ese tiro se merece un buen like A este video ahorita mismo Y que todo el mundo se suscriba A ver, al parecer Mi enemigo va a agarrar Una M10 14 al nivel 3 Hermano, será que me la va a pisar Pero bueno, eh A ver, yo voy a tener que botar las balas desde ya Y ahora sí Empieza lo chido Solo gasté una sola bala chicos Se venía de frente literal Lo reventamos la cabeza Vale, vale, vale ¿Dónde estás hermano? ¿Dónde estás mi crack? Ok, fallé Ok Uy Uy, que me reventó la cabeza Cuidado, cuidado Cuidado que está Está andando insano Está andando insano No, no, no Me voy, me voy Me voy, me voy Me voy Olvidé Voy a dejar las balas Pero bueno, solo me quedan dos chicos Solo me quedan dos balas hermano Estoy a punto de morir No No Ok Ok, me reventó Me reventó Ok, ok Vale El reto está un poquito complicado, eh En realidad Vale Lo que voy a hacer Será agarrar la M18-87 Perfecto Nos vamos con esta arma Que la verdad se me da un poquito Yo creo que mejor que la M10 Así que bueno Vamos a ponernos por aquí Oh, no Hermano ¿Qué hice? Resulta ser peor Agarré esta arma Porque solo tengo dos balas ahora No, chicos No mames Este loco La acabo de No, hermano La acabo de regar yo mismo A ver Uy Pero Es que con esta arma Casi no fallo Buena Buena Falta una ronda Y ganaríamos El primer reto De Tinka Hermano Y seguiríamos con otro youtuber Ok A ver Vamos, vamos, vamos ¿Dónde estás, crack? Me parece que está por acá Uf, fallé Fallé, fallé, fallé Me alejo Me queda solo una bala, eh Me queda literalmente solo una bala, chicos No debo desperdiciarla No puede ser Vente ¡No! ¡No, no, no, no! Ya perdí, loco Gasté mis dos balas Increíble Increíble Me toca matar Me toca matar la puño ¡No! Me toca matar la puño Porque ya gasté mis dos balas, chicos ¡Oh! Le maté a puño ¿Qué? ¡No, hermano! ¡Hermano! ¡Este chino está loco! ¡Hay que largarnos! ¡Qué buena, chicos! ¡Qué buena! Finalmente completamos el reto de Tinka Así que vamos con el siguiente youtuber Vale, chicos El siguiente reto Atentos porque es de Dejavu Miren, escuchen esto Craig, te tengo un reto Uno de los retos más imposibles No todo el mundo lo puede lograr Se trata de que tienes que eliminar A 10 jugadores con M1014 En entrenamiento seguido No es que tú me vas a matar Uno me va a eliminar No, no Seguido, eh Uno, dos, tres Diez tiros seguidos a la cabeza Con la M10 en entrenamiento Trata de lograrlo Si lo logra Te voy a esperar en uno versus uno Papi chulo Oíste Uno versus uno Papi chulo No, chicos Está buenísimo Uy, este reto está muy difícil Al parecer, hermano, eh Y ya le voy asegurando Que yo no soy tan pro con la M10 Así que, bueno Que se haga lo que Dios quiera En este reto Vale, chicos Ya me encuentro por aquí Voy a agarrar Lo que viene siendo la M10, hermano ¿Dónde se encuentra? A ver A ver, aquí la tengo Voy a agarrar dos M10 Y ojo Porque tengo un trojito Bajo la manga, hermano Y es que voy a ponerle Tres chips A esas M10 Ok, le pongo aquí esto Acá también le pongo Y aparte de eso Me voy a llevar Unos cuantos hongos Ojo Me voy a llevar Inhaladores También energizantes Uy, hermano Me voy a llevar de todo, eh Botiquines Y kit de reparación Aunque ni los Creo que los voy a usar Perfecto, chicos Vale, yo creo que ya estoy Preparado para este reto, chicos A ver, deseenme mucha suerte Y espero hacerme Esas 10 kills Con la M10 seguidas A ver Uy, empezamos Empezamos, empezamos, empezamos No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Ok Primera kill Si es en la cabeza Mucho mejor, eh Vale, me voy a echar Uno de estos Un botiquín también Ok, ok, ok Uy, espero que no venga nadie, eh Ok, ok ¿Dónde estás? Ok, otro más Ok, otro más Vamos Otro, otro, otro No, no, no Recárgate, recárgate Recárgate Otro más Otro más Bien, loco ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Otro más Perfecto No Fallé el reto Nada más, chicos A ver, a ver Tengo una oportunidad más, loco Vamos a intentarlo de nuevo A ver, a ver Siento que Si me concentro mucho más Lo voy a poder lograr Ok Uno No Nos metemos al mismo tiempo Vale ¿Qué? Bueno No Dejese mucho Todos me están matando Tres y veintiocho De la madrugada Vale Llevo tres a la cabeza Atentos Atentos Cuatro Vamos, vamos, vamos Lo puedo, lo puedo Lo puedo Cinco Seis Se viene, eh Se viene, se viene, se viene Siete Ocho Nueve Diez Vamos Hice las diez, chicos Hicimos las diez Perfecto ¡Neta, qué chico! Me voy con el siguiente reto de una, eh Ya era hora Ok, mis cracks El siguiente reto es de nada más y nada menos que de Trippy Atentos con lo que me dicen Ey, ey, Craig Escucha Tengo un reto para ti Vas a jugar modo clásico solo versus escuadra Y tendrás que matar a cuatro personas usando solamente bate, eh Así que espero el video, eh Espero no te quede grande el reto No, se pasó Trippy, chicos Este reto es muy difícil Porque ustedes saben que matar a cuatro personas con bate es muy difícil Nadie lo logra Bueno, voy a tener que, voy a tener que darle, hermano A ver, me voy a poner en modo clásico, ok Luego vamos a darle en escuadra Y voy a quitar el emparejamiento Y para ver si puedo completar este reto, hermano Que yo creo que está muy difícil Ok, mis cracks Acabo de caer Y lo primero que voy a hacer es lootear lo que pueda Aunque en realidad lo que tengo que lootear es el bate, chicos Recuerden que no puedo usar armas Solamente bate Lo que sí voy a necesitar es un chaleco nivel 3 Que tengo mucha suerte porque me acabo de encontrar uno, chicos A ver, también lo que me quisiera encontrar sería un casquito nivel 3 Que yo creo que va a servir un montón y muchos botiquines, loco Ya que en este reto solo voy a poder usar el bate A ver, por aquí encontré una mochilita nivel 3 A ver, estas armas las voy a dejar, loco Y recuerden que ando en escuadra en solo Así que bueno, vamos a ir en busca del bate No, ¿por qué me haces esto, Garena? Hay una M60 nivel 3 aquí botada, loco Así de la nada Y justo cuando no la puedo agarrar No, chicos, qué mala suerte tengo, eh Hasta ahorita no encuentro el bate No me puedo enfrentar a nadie, loco Espero que no venga gente a reventarme, eh Porque ando sin nada de armas Ok, perfecto Este hongo me sirve, loco Voy a seguir buscando por acá Vale, no, no Esto no es lo que estoy buscando Perfecto, voy a seguir buscando, eh Me voy a mover Vale, acabo de ver algo, eh Y es una, una OS Pero la OS no necesito, loco Entonces me la voy a llevar Hasta que encuentre el bate Pero nuestro objetivo es encontrar el bate, chicos A ver, por aquí no está, loco Estoy recorriendo toda esta zona Y todavía no la encuentro, eh Esto está un poquito extraño, la verdad ¿Será que el bate todavía existe en Free Fire? ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada Vale, voy a botar estas cosas Estas municiones que tengo en mi inventario Que ni siquiera las voy a usar Y me están haciendo espacio Entonces a lo mejor las dejé A ver, por aquí hay bate Los botiquines se me llevó, eh A ver, por aquí no hay bate, loco Efectivamente parece que no Uy, por aquí no está Uy, escucho gente Escucho gente, mis crex No me la puedo creer Escuché pasos por debajo, eh Mucho cuidado Mucho cuidado que yo mejor me voy de aquí, hermano, eh Hasta la vista Hasta la vista Bueno, en vista de que si no encuentro el bate Yo creo que voy a Voy a tener que enfrentarme No tengo otra opción Que enfrentarme con esta OS, loco, eh Oh, acabo de encontrar el bate Perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Ya tengo el bate, chicos Ahora sí Que se venga lo chido Voy a enfrentarme a quien me encuentre El objetivo en realidad es hacer cuatro kills O sea, matar una escuadra Que yo creo Yo lo veo muy imposible Está difícil Pero creo que no imposible A ver, vamos a intentarlo, chicos Uy, uy, uy En vista de que no encuentro gente, chicos Me voy a Me voy a agarrar este hongo nivel Oh, no puedo No me aparece para agarrarlo ¿Cómo? No, se me buggeó el juego, chicos No puedo agarrar algunas cosas Increíble Ni estas monedas no las puedo agarrar No me salen Bueno, tal vez el destino Quiere que me enfrente ya, eh Así que vamos a buscar gente, chicos Ok, acabo de ver en el mapa Que por acá hay gente Atentos Me acaban de salir, chicos A ver, se viene Por fin me voy a enfrentar Ok, ok Los veo, los veo, los veo Los veo Voy a ir a ese allá A ver, se están enfrentando, eh A ver, mucho cuidado, Krek Mucho cuidado, Krek No puedo ir así Tengo que esperar que se eliminen un poco Para poder Aunque puedo Yo creo que puedo matar a ese ahí A ver, a ver, vamos, vamos, vamos Oh, me lo voy a robar Me lo voy a robar No, no, no ¿Qué? Ni siquiera pude robármelo No, eso era una escuadra entera No, era imposible, loco, eh No, chicos Este reto está muy difícil, la verdad No lo pude completar Pero lo bueno es que completamos Los dos retos anteriores ¡Eso es verdad! Así que mis Krek No olviden dejar su like Y todo el mundo suscribirse ahorita mismo al canal Para hacer la segunda parte de este video Haciendo más retos de youtubers Así que se me cuida mucho Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!